Hola, yo soy Shadow. Les traigo una nueva reacción, espero que lo disfruten. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Los deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Los derrotaré, pase lo que pase. ¿Qué tan fuerte sería Gohan del futuro Beast? Para empezar sabemos que a Gohan del futuro le sería imposible alcanzar la transformación Beast. Este video tratará de que hubiera pasado si Gohan del futuro lograba desbloquear su poder escondido y a diferencia del Gohan actual que se pudo ver en la película el cual ya superó a un Super Saiyajin Blue, Gohan del futuro no llegaría a tal nivel pues el desbloquear el potencial escondido parte del máximo poder del usuario. Por lo tanto Gohan del futuro al ser más débil que incluso Gohan de los juegos de Cell, este no llegaría a tener un poder comparable siquiera a la fase Dios Roja, pero si llegaría a un nivel aproximado al de un Super Saiyajin 3. Pues el Gohan de Super Hero pasó de ser más débil en su estado definitivo del torneo del poder a superar con facilidad a Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue. Por lo tanto y visto lo visto Gohan del futuro Beast tendría un poder comparable al Super Saiyajin 3 de Goku en la saga de Majin Buu, así siendo capaz de ganarle a los androides, a Cell y a la primera forma de Majin Buu e incluso a Kid Buu. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente de Youtube espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse a mi canal para que no olviden unos de mis vídeos. Me despido su amigo Shaggy y nos vemos en un próximo vídeo y adiós y hasta la próxima.